Vamos a hacer que el tiempo sí valga la pena porque esta noche el tiempo está metidito así que vamos a bailar Vamos a vendernos una grabación precisamente con el ritmo y con el sabor rumbero Para que usted esta noche agarre a su parejita, lo baile, lo disfrute, lo goce Sí, con la audición perfecta, vamos a bailar Menos comerciales y más música, vamos a bailar Barrio sonidero y la vida sonida Un tema que tuvimos el chance de remasterizar Le pusimos más chaca, chaca Le pusimos más chiquichar Salga la baile Dice ¡Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor! ¡Richard! Ese barrio sonidero Saludos para mi chabaco DJ Gio Esta noche me decís Ahí está para Sabino Pérez Ese flex DJ Gio González ¡Vamos a bailar! ¡Escúchalo! ¡Venga el sabor, venga 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 el sabor, Sonido Nueva Rumba Estás en la audición perfecta Sonido Nueva Rumba La audición perfecta es la nueva rumba manía Esa noche en especial para Anita Casarruña Sonido Nueva Rumba Verde más que chula en celebración Esa noche en sonido con balas ya estamos Poniendo el sabor Barrio Solvero Abrazo Dice Échale ganas a mí Échale ganas a mí Chula el acordeón Esos acordeones rumberos Para el lleno Para el cita Diego Luna Estás en la audición perfecta Venga la acordeón Venga la acordeón Esa noche 23 añitos de música Así celebramos 23 añitos de puro sabor Sonido Alejandro Alinez Dice Ya llegaron los hermanos Amaro Sonido Calirrumba Ajá Cubia Rumba ¡Cubia Rumba! ¡Cubia Rumba! Una cubia que está recuérdida Para Joanita Cruz Está con nosotros en vivo En Ictapi ¡Ajá! ¡Venga la acordeón! Échale ganas a Richard Y en Barrio Sonidero ¡Ajá! Oye que sabroso suena ¡Qué buen sonido! Nueva Rumba